Tras la filtración de un video íntimo, Gabriel Soto se convierte tendencia en Twitter. Fue en las últimas horas de este domingo 21 de diciembre cuando a través de Twitter empezó a circular un video íntimo del actor Gabriel Soto. Fue por ello que el actor colocó un mensaje en su cuenta de Instagram sobre el contenido difundido en redes sociales. Bueno, por su apoyo y comprensión, muchas gracias y cuídense mucho.